¡Abre las palmas! Más loca y más fría que una que lleva de cabeza al que la vea, cambiándole con su filosofía. Bain in Spain, tatuado en su piel y en mil barrios de sol, alumbrando ella la brilla. Bain in Spain, pasaporte especial, ella es Bain in Spain, la mejor garantía. Pero yo, las horas se atinen y estoy fatal, todas resultan tan frías. Y hacia el final, me gana con su pena natal, sin su rostro y mal, me da energía. Su heredera femenina, su corazón confidencial, sus ojos mirando en estrellas. ¿Quién será? Nadie sabe quién. La chica que yo quiero, quiero Bain in Spain. Bain in Spain, tatuado en su piel y en mil barrios de sol, alumbrando ella la brilla. Bain in Spain, pasaporte especial, ella es Bain in Spain, la mejor garantía. Bain in Spain, pasaporte especial, ella es Bain in Spain. Bain in Spain, pasaporte especial, ella es Bain in Spain, la mejor garantía. Bain in Spain, Bain in Spain, Bain in Spain. Gracias.